¡Hola, hola! ¡No me metas a la casa! ¡No me metas a la casa! ¡Carajo! ¡Hola a todos! Estoy muy contenta, ya está cambiando la voz. ¿Por qué estás contenta, niña? Porque ya menos es mi cumpleaños. ¿Cuántos años cumples? La verdad. 30. La verdad, ya. ¿Cuántos cumples? ¿La verdad? Sí. 26. Pero no importa, me la sé de todas, todas. Oye, oye. ¿Y qué más vamos a festejar tu cumpleaños? Tenemos un festejo que preparamos para ti, hoy que es tu cumpleaños. Bueno. ¿Quieres? Sí. Muy bien. Saque el cinturón. Exacto. Cinturónazo de bienvenida a los 30. ¿Por qué? ¿Por qué es de tu cumpleaños? Cinturónazo de bienvenida a los 30. Ahí te los traigo en todos los cables, ¿me prestan algún cinturón? Así es la cosa. Pero me faltan cuatro para los 30. No importa, pero vamos a festejar tu cumpleaños como se debe. Tú dijiste ayer en el coche que ya eras mayor de edad. Los mayores de edad se aguantan el dolor. ¿Corto o largo? Largo. 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 Póngase. No, por favor. Sí. Es de festejo. Es un festejo. Es festejo. Mira, es más. Ven, Rada, ayúdame. Ajá. Ponte aquí hasta acá. Ajá. Volcado para acá. ¿Para acá? Ajá. Ahora agarra los brazos. Ahí está. Eso. Y haz las piernas para atrás. Aquí. Eso, ahí estás. ¿Derecha o izquierda? Ay, 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 ay. Las dos, las dos. Espérate. No, no, no. ¿Cuál? ¿Derecha e izquierda? Ay, es que ya no sé cuál me duele. Yo me pongo aquí para que no se pueda mover. Derecha e izquierda. Este, este, este. Para que no se haga para adelante. Derecha. Derecha. La chichis. Muchas. Ay, 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 ay. Muchas. Borre, 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 por favor. Muchas. Felicidades. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Agárra que de aquí. No me arde. Agárra que de aquí. Ay, 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 ay. Me arde. Agárra los de aquí. Ahí, ahí se queda. Muchas felicidades, chiquitina. Me arde. No se acabe. No, no se van a sobar. Es que se me hace bien. A ver, eso me importa. ¿No traes calzones? Ay, vos. Ah. Imagínate. Qué cosa. Bueno, va a bailar, imagínate. Ya estamos. Así se va a bailar. Muchas felicidades.